Un día llegaré con un disfraz Distinto el color, la misma faz Te desarmaré, mi cuenta te darás Para entregarte el corazón Paola quiso envenenarme contra ella y no lo consiguió Lo único que me preocupa es que el enamorado siga atrás de ella Ahora que el niño se va interno a un colegio ¿Por qué, Abuela Piedad? Tal vez piensen en casarse Y Paulina no puede casarse con nadie más que con Carlos Daniel Todavía tiene esperanzas, Abuela Todavía, Fidelina, todavía Yo sé que al final de todo esto Se van a casar Quise envenenar a Piedad, pero no pude Estoy segura que estaba enterada de todo, por eso ni se inmutó Menos mal que Gemma no vino Porque le había prometido una fiesta que no se realizó La vieja es astuta y no le tiene miedo, señora Ya me lo tendrá, no te preocupes ¿Y cómo le fue anoche? De maravilla Me encontré en un restaurante A mi hermana gemela Con un enamorado No me diga Mi marido se enfureció Y pasó un mal rato Que es lo que yo quería, imagínate Además de tener que soportarme Y resultó bien que yo me hubiera ido temprano, señora Por supuesto, Elvira Me aproveché de él cuando me tuvo que subir y bajar del coche Lo embriagueé con mi perfume Lo saqué de quicio No llegará a odiarla más, señora ¿Qué me odie? Lo que quiero es divertirme Y lo estoy logrando En cuanto a mi hermanita Que cuide el enamorado que tiene Porque probablemente no le dure mucho ¿A dónde vas? A dar una vuelta por la fábrica Está en su peor momento Mucho me temo que choque con Willy Willy se cuidará de provocarlo Willy es un irresponsable Carlos Daniel debe ser responsable por los dos Mi hermano no termina de centrarse en el justo medio de las cosas Verá colmo Gema otra vez metida en la casa baracho Quizá algún día Carlos Daniel Termine rindiéndose al asedio de Gema Raro que te encuentre Edmundo Creí que hoy también andabas tras los huesitos de Paulina Martínez Yo no creo que Carlos Daniel vuelva a caer con Gema Yo digo por cansancio Ni aún por eso Carlos Daniel apenas soporta a Gema A pesar de que en ocasiones parece hacerle algún caso Sería terrible que al divorciarse de mi hermana Paola Se uniera a alguien como Gema No lo hará nunca Paulina Eso te lo puedo asegurar Bueno, creo que me voy ¿A recoger al niño al colegio? No, todavía es muy temprano Voy a saludar a Patricia ¿Ya le dijiste que te gusta? Por supuesto ¿Y ella qué te contestó? ¿Por qué eres tan curiosa? Es algo muy natural en una mujer Pero no importa que no me lo digas Yo sé muy bien que te respondió No puedo amarte Mi corazón pertenece a otro hombre Mi corazón está lejos de ti Su corazón está cerca de Carlos Daniel Seguramente Pero el problema para ella Es que el corazón de Carlos Daniel Ya no le pertenece Y ella lo sabe Ya Carlos Daniel se lo dijo Ya Carlos Daniel Le dijo que se alejara de la casa de los Bracho Porque ya no la quiere ¿Cuándo pasó eso? Ya hace unos días Por eso el niño se va a un internado Para evitar cercanía entre ellos De veras No la quiere Como verás Ya tienes el camino libre Para enamorarla ¿Vas de salida? Sí A visitar a Estefanía Vuelvo otro día entonces No, no Podemos platicar un rato ¿Cómo te ha ido? Bien Patricia ¿El niño sigue contigo? Sí Hasta el lunes Ya me dijo Carlos Daniel Que piensa mandarle a un internado Es lo mejor para el niño Y por el propio Carlos Daniel Me imagino Cómo estará el carácter de Carlos Daniel Peor que nunca Claro Con Paola en la casa Y encima también Gema visitándolos Deben estar confabuladas Probablemente Paulina Estoy segura ¿Por qué? Anoche me las encontré a las tos En un restaurante Con Carlos Daniel A Gema Y a Paola ¿Está todo lo que te encargamos Felipe? Sí señor ¿Y lo tuyo Memo? También señor Dentro de un rato vendrán los peritos Hay que dar datos exactos De todo lo que pregunte ¿Entendido? Entendido señor No se preocupe ¿Salió Carlos Daniel con Paola? Debe tener mucha paciencia con ella No la tendrá Por supuesto sabes que Estefanía volvió a ceder con Willy Estefanía es demasiado débil Conoces a Willy No se iba a quedar tranquilo sabiendo lo que pierde Allá está en la fábrica para supervisar el peritaje Y es que para que los frachos no lo roben ¿Y Carlos Daniel contra él? Ay no te imaginas cuánto ¿Cuándo van los peritos? Hoy los esperan Y sabes tengo un mal presentimiento ¿Cuál? Que en cualquier momento va a pasar algo terrible entre Willy y Carlos Daniel ¿Bueno? Paulina Soy la abuela Piedad Abuela que gusto oírla Sí Ingrata Te has olvidado de mí No es cierto abuela La tengo siempre presente en mis pensamientos Pero es que como ella está allí Pues no me atrevo No te digo que vengas Pero sí llámame por lo menos Además Recuerda que la dueña de la casa soy yo No Paola Lo sé abuela Lo sé pero entiéndame por favor Sí En eso te entiendo Pero en otras cosas no ¿Otras cosas? ¿Cómo es eso? Que que andas de novia Con el licenciado Edmundo Serrano ¿Quién le dijo eso abuela? Carlos Daniel Yo no se lo he dicho ¿No le dijiste que pensabas casarte? Sí Pero no le dije con quién Sin embargo Mi nieto te encontró anoche en un restaurante con él Y con Carlitos abuela Si fuera mi novio No llevaría al niño a cenar con él ¿No cree? Estoy de acuerdo Pero mi nieto no piensa igual Pero si el propio Carlos Daniel me dijo que me olvidara de los Pracho Que me olvidara de él Que me casara y arreglara mi vida ¿Y tú le vas a hacer caso a ese tonto? Es que tiene razón abuela Nuestro amor es imposible Te prohíbo Óyeme bien lo que te digo Te prohíbo que vuelvas a decir eso Olvídate de cualquier otro hombre Tú quieres a mi nieto Y yo Ni te permito que te case con otro Ni le permito a él que lo haga con otra mujer ¿Pero por qué estás tan nerviosa? Es que Willy me dejó angustiada Me dijo Paulina que está en la fábrica esperando el peritaje Pero qué tontería es esa de pensar que tus hermanos van a robarte Estefanía No soy yo quien lo piensa Patricia Es Willy Está empeñado en que ellos quieren robarme y que él no lo va a permitir Yo le dije que por favor tuviera calma Que llevara las cosas con paciencia Que evitara problemas Seguramente lo hará Estefanía No, no Patricia Se fue de aquí amenazando Me dijo que más valía que mi hermano no se metiera con él Porque le iba a pesar Que se iba a arrepentir lo poco que le quede de vida Lo poco que le quede de vida Dios mío, Patricia El revólver Ven conmigo Ven conmigo por favor ¡Suscríbete! 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 Tengo que encontrar ese revólver Patricia Dios mío Dios mío Tengo que encontrarlo Voy a escapar de matar a mi hermano, Patricia Abuela, yo nunca me casaré con Carlos Daniel Es imposible Pero si lo amas Y él te ama No creo en un amor que renuncia Y no lucha Pero es que contigo No se puede luchar Pones una barrera enorme entre él y tú Tu hermana Paola Abuela, si tiene que ser ¿No lo quieres entonces? Si lo quiero, abuela Lo quiero más que a mí misma Más que a mi vida Más que a todo Quizá con el tiempo Ese amor se muera en el olvido O quizá Nunca pueda arrancármelo de mi corazón ¿No han llegado los peritos? ¿Qué andas haciendo? No es tu problema Por supuesto que es mi problema No debes tocar nada hasta que vengan los peritos No confío en ustedes Menos ahora que Paola está de nuevo en la casa Bracho No quiero que nos roben para después ¡Ella! Perdona! ¡Puedo abrir el capucho! ¡Por supuesto que eso! No se pierda los últimos capítulos de La Usurpadora. La Usurpadora.